Una vez realizadas las finales del circuito estatal de rodeo, quedó definido el selecto grupo de jinetes y amazonas que representará a Zacatecas el campeonato nacional de rodeo que se realizará en Chihuahua del 5 al 10 de noviembre. Todo un año de competencia en que los binomios de caballo y amazona trabajaron arduamente para ganarse su boleto al nacional. Como es el caso de la juvenil Paulina López, montando a la cenicienta, fueron campeonas estatales de la carrera entre polos. Sí, estamos muy orgullosos por todo el trabajo que se dio, dio resultado este año. Estamos entrenando muy duro para poner a Zacatecas en alto en Chihuahua. Mientras que en el jineteo de toro, Alfredo Hernández representará a Zacatecas en la categoría juvenil. Primero que nada, gracias a Dios por dejarme hacer lo que más me gusta y a dar lo mejor de uno a Chihuahua, sacar toda la casta. Se me complicó un poco porque no asistía a varias etapas y fue donde me dejaron mis compañeros por unos puntos, pero ya se dieron los resultados ahora, gracias a Dios. Salí campeón de finales, gracias a Dios. Y ya en la categoría abierta, la responsabilidad del jineteo cae sobre el experimentado Samuel Guerrero. Cinco etapas, la final seis, íbamos en primer lugar, ¿verdad? Hoy pues nos tumbó el toro, pero a los que iban atrás de mí también les tocó la desdicha de caerse, ¿verdad? Y así pues quedé adelante. Final en que se realizó una carrera de barriles abierta para todas las jinetes y que se la llevó la experimentada Valeria Buendía, demostrando que lo que bien se aprende nunca se olvida. Pues principalmente el trabajo del caballo, principalmente eso. Y hay que tener mucha condición nosotros también. Sí, esta tarde me voy muy contenta y satisfecha porque pues ya no puedo dedicarle mucho tiempo a mi caballo ni al deporte. Y pues me gusta mucho. Por lo que Zacatecas está más que listo para brillar en Chihuahua, señora el presidente de la Asociación Estatal de Rodeo, Octavio Zapata. Hemos visto ya hoy los ranqueados en los 10 primeros lugares. Hemos visto cómo pues logra asegurar, cómo lo mantuvo durante todo el circuito Samuelito Guerrero. Se consolida campeón estatal en el circuito y cómo Alfredo Hernández gana, queda campeón de finales. Con imágenes de Aldo Garavito, para el sistema informativo CISART, Lalo Benavides.